del texto Historia del Puerto de La Habana, que nos regalara el jefe del puerto de cruceros de La Habana, Leandro. Extraemos algunos capítulos. La importancia de este texto es que corresponde a un trabajo realizado por obreros portuarios, estiradores, gente de la faena. Y en su primer capítulo habla de los antecedentes históricos del puerto de La Habana, el origen y descubrimiento, las transformaciones emprendidas en el mismo hasta mediados del siglo XVIII. La Villa de San Cristóbal de La Habana, fundada en 1518 por el adelantado Diego Velázquez, según testimonio de Bernal Díaz del Castillo, levantado junto al puerto de Carenas. No se puede precisar con exactitud la fecha, pues no hay documentos que lo acrediten, y los historiadores de la ciudad, por sus posiciones, las sitúan entre estas fechas, 1518 a 1519. Las grandes estructuras que vemos, los fuertes y fortalezas, fueron construidas mucho después de la creación del puerto original, y ello debido a que la corona española sufría los ataques de corsarios franceses y holandeses, y también la intención de la marina inglesa de apoderarse de esta bahía. De allí las fortificaciones, la creación de este gran malecón, que servía también de atracadero a las naves de menor calado, que llegaban con carga desde otras zonas de Cuba o de las islas del Caribe, y las que después eran embarcadas de los muelles de las navieras que hacían el recorrido interoceánico. Y dice aquí, el puerto de Carenas, en cambio, fue descubierto en 1508, cuando encontrándose bojeando la isla, buscando en la isla una bahía suave, Sebastián de Ocampo carionó sus naves en un puerto que le pareció el mejor. En él halló un manantial de betún, especial para calafatear, que suplía al alquitrán y la brea, y que los naturales llamaban chapapote. Con el tiempo, este puerto adquiriría gran importancia, ya que resultaba un refugio natural para las naves, protegiéndolas de los malos tiempos. Por su posición geográfica, era el lugar ideal para hacer escala, tomar agua y efectuar reparaciones a las naves que hacían la travesía entre España, las Indias y México. Esto dio origen al traslado de la villa de San Cristóbal, que se fundó en la costa sur y cuyo ambiente era insalubre. En 1511, el rey de España permite que se traigan los primeros negros esclavos, los cuales van sustituyendo a los indios. Aunque desde 1508, los genoveses habían traído algunos esclavos sin autorización. Y se empiezan las primeras construcciones. Como la política de colonización exigía mano de obra, se hizo necesaria su introducción en Cuba, ya que el español venía con carácter de amo y no estaba dispuesto a realizar ningún tipo de trabajo rudo, por lo que se recurrió a la esclavización tradicional de los pueblos considerados inferiores. Los negros y los chinos. Fue el puerto desde su fundación un centro de explotación de los trabajadores repartidos en cuatro embarcaderos, el de Cojimara, Marimelena, Regla y Guanabacoa. Esto entre 1511 a 1521. En la vía opuesta a la ciudad, de donde en canoas, botes a remo o vela, se transportaban las personas y frutos hacia dos muelles situados frente a la real contaduría y que llamaban de luz. Hoy día, ese muelle, totalmente modernizado, cumple labores turísticas y de allí salen las lanchas transbordadoras que cruzan al antiguo puerto de Regla. Estas obras, fabricadas con base de cantería, madera y pilotes, fueron financiadas por España a sugerencia de los gobernadores de la ciudad. El flete y peaje producían ganancias fabulosas. En 1526 se mandaron a resguardar con algunos castillos y fortalezas, especialmente de los piratas y corsarios, las posiciones marítimas. La Habana era ya harto codiciada por los piratas y cebo oloso para los aventureros. El 20 de marzo de 1538, la reina encomendó al adelantado don Fernando de Soto, gobernador de la isla, la construcción de una fortaleza en La Habana, de cuya obra quedó a cargo el vecino de Santiago, Capitán Mateo Aceituno, natural de Talavera de la Reina. Esa fortaleza, la primera construida en Cuba, se llamó Castillo de la Real Fuerza y fue terminada el 12 de marzo de 1549. Ese castillo de la Real Fuerza se mantiene como un lugar de visita histórica de los turistas y queda cerca de este mausoleo a los estudiantes, caminando la misma avenida del malecón hacia el sur, más o menos un kilómetro. La importancia que con el descubrimiento del canal de Bahamas adquirió el puerto de La Habana como lugar donde se congregaban las flotas y los navíos sueltos, mercantes y de guerra que hacían las rutas desde Santo Domingo, nombre de Dios, Honduras y México a Sevilla y la actividad demostrada por los corsarios franceses impulsaron a la corona a mejorar la defensa de La Habana acordándose primero hacia 1550 reparar o construir la fortaleza existente cuya obra fue confiada a Juan de Rojas y a Juan de Lobera inspeccionando al existente los capitanes generales Diego López y Sancho de Viedman en 1551 originándose largas discusiones sobre si debía reconstruirse el existente o construirse una nueva fortaleza. El asalto y toma de La Habana por el corsario Jacques de Sores en 1555 sirvió para comprobar lo inadecuado que era la defensa de la villa esa primitiva fortaleza pues no obstante la tenaz y heroica resistencia ejemplificada en su alcaide Juan de Lobera fue obligada a rendirse quedando prácticamente destruida. En 1565 el gobernador García Osorio lo encontró en tan pésimas condiciones que era utilizada para guardar el ganado que se destinaba al sacrificio, se refiere a la fortaleza de la fuerza. El destino de esta, como digo, cambió de ser una fortaleza a ser grandes bodegas. Se llevaron a cabo por consecuencia de tantas calamidades y en ayuda y defensa de la ciudad que iba resurgiendo de sus derrumbes. Se ha aludido en primer término la llamada de la fuerza emplazada en lo que fueron casas del vecino Juan de Rojas Mandala a edificar por regal cédula del 9 de febrero de 1556 cuyas obras se iniciaron en 1558 y se terminaron en 1577. Esto queda cerca de este sector donde está la muelle de San Francisco y el edificio de la Lonja de Comercio el gran edificio donde hoy día funcionan todas las empresas internacionales que tienen comercio marítimo, naviero, aéreo y comercial de todo tipo. Este es el edificio central de lo que puede conocerse como una cámara de comercio existiendo dos más uno en la zona de Miramar el barrio moderno y otro en el sector de la avenida 23 El 2 de julio de 1587 con la armada de Álvaro Flores llegó a La Habana el nuevo gobernador Juan de Tejeda acompañado del ingeniero militar Bautista Antonelli entonces la fuerza fue provista de ocho piezas de bronce municiones, polvo y cuerdas y se le construyó una entrada encubierta alrededor de esta fortaleza que Miss Rice supone se hizo de acuerdo con dibujos de Antonelli por el año 1589 principió su gobierno el maestro de campo Juan de Tejeda Caballero intendente de las fortificaciones de las plazas marítimas de Indias este gobernador según expresa Urrutia conducía un real despacho que le nombraba capitán general de la isla con las mismas jurisdicciones y facultades con que los virreyes ejercían semejante empleo y se le ordenaba habitar en la fuerza así quedó creada la capitanía general con precisa residencia en La Habana a fines del siglo XVI, 1590 se iniciaron las obras de otras dos fortificaciones la punta y el morro o conocido hoy como de los tres reyes ambas por el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli pero no se terminaron hasta entrado ya al siglo XVII cuenta la tradición que el famoso ingeniero Antonelli constructor del morro subió un día al cerro de la cabaña y dijo el que fuera dueño de esta loma lo será de La Habana esta profecía se cumplió 173 años más tarde cuando el ataque de la escuadra inglesa a La Habana durante los siglos XVI y XVII los piratas y corsarios atacaron constantemente la isla de Cuba y sus principales puertos debieron su existencia al monopolio comercial que mantenía España en sus colonias siendo los franceses los primeros en atacar y romper el monopolio español en América tocándole al puerto de La Habana lugar prominente por ser la escala de los galeones que traían los dineros de la metrópoli y llevaban a ésta los metales y productos del suelo americano el puerto de La Habana en los siglos XVII y XVIII adquiere gran importancia no por el poco comercio que mantenía con España y las indias sino por la construcción de naves como los galeones, bergantines que se fabricaban con maderas cubanas y daban gran movimiento al puerto en el recodo que desde la banda sur hace la bahía hacia el occidente y en la parte que cae al norte y confina con la ciudad se ha formado el real astillero o arsenal para la fabricación de los bajeles para su majestad y particulares los capitanes Alonso Ferreira constructor de galeones Juan Pérez Loporto principal constructor de buques mercantes y Antonio Veloso su yerno y auxiliar unidos al marino cubano Díaz Pimienta habían previamente fundado en La Habana la primera sociedad armadora con gran éxito según Pesuela esto fue el 4 de noviembre de 1616 el último conde de San Juan de Jaruco refiere que las embarcaciones construidas en el arsenal de La Habana adquirieron fama mundial a tal extremo que el rey Carlos III eligió para su transporte personal y el de su esposa un navío fabricado en aquel por lo que se confirmó al arsenal el sobrenombre de el Fénix de la Real Armada parece seguro que los primeros astilleros del gobernador Pedro Menéndez de Avilés se hallaban situados en la parte del litoral comprendidos entre el castillo de la fuerza y el edificio de la Real Habana ambas estructuras vigentes hoy día y centro de atracción turística en cuanto al astillero de los Pimienta según algunos historiadores entre ellos Francisco Javier de Santa Cruz conde de Jaruco estaba entre la cortina de Valdés y otro lugar llamado el Boquete el que se conocía por Boquete de los Pimienta por esta época se hizo necesario introducir algunas mejoras en el puerto las enfermedades contagiosas la fiebre amarilla principalmente hicieron muchos tragos en la población y a fines de 1654 aportaron a La Habana entonces la entrada de muchas naves y galeones más problemas sanitarios con lo cual el capitán general de la isla Francisco Solder se opuso con firmeza a que desembarcaran y mandó a armar un barracón a orillas del fondo de la bahía que le sirviera de hospital sin comunicación con el pueblo fue la única forma de evitar la extensión de la peste amarilla claro que en forma fortuita murió Solder no del mar general sino de apoplegia el 23 de junio de 1654 en ese sector se encontraba lo que podría decirse un predecesor de la grúa al que llamaban la machina y que era según Valenzuela una gran máquina para arbolar embarcaciones de todo porte la parte más notable de ella se componía de tres gruesos tubos o vástagos de hierro unidos los tres en el vértice el historiador de la torre también afirma que fue colocado en el año 1340 por don Lorenzo de Montalvo en el lugar donde estaba el carenero donde permaneció cuando el resto de los ya existentes fue trasladado al lugar donde estuvo en el verdadero arsenal ya que resultaba casi imposible su traslado a causa de la base que había sido necesaria construir y preparar en el lugar donde fue erigida la máquina en cuanto al nombre de la machina no es sino la pretendida castellanización de la palabra máquina en inglés o francés que se pronuncia de una manera muy semejante machine el incendio del navío del rey llamado invencible en 1741 le hizo ver al teniente general don Francisco de Guémez gobernador de esta plaza el peligro a que estaba expuesta la población ya que el material explosivo se almacenaba dentro del recinto por lo que ordenó construir el almacén o casa de la pólvora de Guanabacova se estaba en la parte sur de la bahía donde desemborca el río Lujano lugar muy alejado de la población y del tráfico marítimo donde solo habitaba la tropa que lo guardaba los adelantos en el puerto de la Habana motivaron la traslación de la armada Barlovento la que se verificó en el año 1748 habiendo tenido su anclaje cerca de Veracruz en México un puerto desabrigado y altamente peligroso aquí se ve el muelle donde estaba la conocida Machina que tenía un aspecto idéntico a la grúa que está allí hoy día que cumplió una función totalmente diferente aquí al costado se ve el muelle rotante de la Habana una enorme estructura de unos 200 metros lineales frente al mar y unos 100 metros más o menos desde el ingreso de la punta del balecón al costado derecho se encuentra el gran edificio que hoy día alberga a la cervecería del puerto y que originalmente era la bodega del estanco de la madera y el tabaco un negocio de un empresario que concentraba allí justamente lo más fino de la madera cubana y del tabaco la producción de varios productores llegaba allí al puerto él la pagaba a un precio la bodegaba y la vendía al mejor postor entre clientes de distintos países tanto Estados Unidos como España Inglaterra Francia se disputaban ese producto entonces el antiguo galpón de la madera y el tabaco es hoy día la cervecería del puerto y aquí se está construyendo en lo que era el antiguo muelle de San Francisco el moderno puerto de cruceros para atender simultáneamente a unas cuatro o cinco naves hoy día atiende en un costado simultáneamente dos naves dos grandes cruceros esto en parte del capítulo uno del libro sobre la historia del puerto de La Habana continuaremos más adelante de La Habana 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 de La Habana